Que ya tenemos nivel 5, eh ¿Y cuál es el tope? No lo sé ¿La última o...? ¿Cómo queráis? Que tienes razón Luis, fue esto vicia cosa fina El puto moda horda El modo gorda Gorda Yo creo que en esta llegamos a la 10, ¿no? Sí, a la menos 1, quizás Que sí, que sí, que sí Espérate que lleguemos a la 8 ¿Cómo eso es al estandarte, tío? Que estandarte Te lo puedo hacer a la espalda Es que me han dado algo que asusta al enemigo o algo así Lo mismo no me lo he equipado Pero igual sería muy ridículo Joder, tengo una cosa que me consume toda la barra morada ¿Qué es? Ahora lo ves, ahora lo ves Por cierto, acercabas a mí, si eres generador de vida, ¿eh? ¿Oh? Justo me ha tomado la vida Te has puesto de templario negro, esos están chulos Shit Muere Esto está... Ah, pues mi muñeco sí que pega, sí Esto está fácil ya, ¿eh? Sí, esto ya... Ahora verás, ahora verás Va ¿Qué pones aquí? Bueno, si esto lo cargas tú No has dejado ni uno Joder, que ahora os inspección es una sobrada Y solo me quita 15 Ese ataque solo me quita 15 de energía Joder ¿Qué dices? Madre mía Sí, sí, escondete, escondete ¿Alguno tiene StarCraft II? No Yo no ¿Pero me lo puedo bajar? ¿Pero me lo puedo bajar? ¿Cuánto cuesta? Joder, el del martillo ya, tío Joder, macho, que casi no son A ver, hay que matar a sus concubinas, ¿eh? No jodas Sí, al de blanco, al de blanco Pues yo le tengo al otro en la espalda Ahí voy a dar un paseo Ahí a lo sucio Ah, pues ya está Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa ahora A ver si me sale Uy, esto te pone fino, ¿eh? Ahí, 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 ahí Mira la tormenta, viene la tormenta Mira, 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 mira Pues yo me meto dentro Jajaja 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 Vale Jajaja A mi me manda un estandarte Un estandarte y no sé ni usarlo Jajaja Jajaja Pues me, eso me quita todo Como me de los truenos esos, la puedo liar, pardo Jajaja El miedo va curando la vida, poco a poco Jajaja Sí, eso se agradece ¿Uy, que me bajan? O sea, que sucede a favor Uy, que me bajan Uy, que me bajan Los orcos es que son idiotas Ponen, tiran granadas y se quedan Y se quedan ellos encima de la granada Pues estamos aguantando los puntos Los orcos son como Raku Así que vamos con Chus y con Raku Como Raku, Raku son andaluces Uy, esto se pone feo ¡Saca la tormenta, saca la tormenta! No tengo, no tengo energía Es que no es gratis, no es gratis ¡Me han dado, me han dado! Hay la que capturan Joder, es que hay algunos que suprimen Hijos de puta ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cúrame! ¡Voy, voy, 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 voy! Ve cerca, ve cerca de Froggy Que te cura Voy, voy, voy Pues que mi muñeco muela El tanque fuera Vale, ya está Joder Sí Perfecto No sé si ahorrar para... Estamos bastante tuneados, eh No sé si voy a ahorrar para tormenta Agorra, agorra Joder Esto se pone feo Joder, es que viene el cabezón, que viene el cabezón Y los tiran ¡Ohhh! ¡Ya va otra vez! Nos han capturado las dos ¡Qué hijos de puta! Y aún puedo hacer otra estruesa, adentro ¡Ala! Que por eso están los cuerpos de cobertura... ¡Hala! ¡Ala! ¡Ala! ¡Pues le haces bastante daño! A la, pues le haces bastante daño Si es que los cabezones creo que son Dios no Uy, iros al centro, iros al centro, iros al centro Al centro, al centro, al centro Que viene, que viene, que viene Me han suprimido Al edificio, al edificio No, basta Es la tormenta, es la tormenta Si, claro La tormenta así de gratis, ¿no? Dios, que burrada, tío Eh, igual subimos No Igual no Bueno, va a ver que se acostan, ¿no? Si, si, va haciendo ahora Venga Bueno, va a ver que se acostan, ¿no? Bueno, va a ver que se acostan, ¿no? Bueno, va a ver que se acostan, ¿no? Gracias.